¿Cuáles son las novedades que existen en el mundo de los materiales que se utilizan en el campo de la construcción? En Tecnalia tenemos una dilatada experiencia y el objetivo de la reunión ha sido transmitir, dar pinceladas de cuáles son las nuevas tendencias y cuáles son los materiales novedosos que se pueden incorporar a un edificio o a un proceso constructivo. ¿Cuáles son las novedades que se utilizan en el campo de la construcción? De nuevos cementos. Hemos hablado del aprovechamiento de residuos industriales que los podemos meter dentro del edificio a través de los materiales. Hemos hablado de cómo a los materiales les podemos dar nuevas funcionalidades, por ejemplo, los podemos hacer que tengan un efecto biocida y que nos ayuden a luchar contra los insectos. Hemos visto cómo la madera, lejos de ser un material obsoleto, es un material perfectamente novedoso y muy creativo a la hora de crear nuevas creaciones y incorporarlo también al edificio. Hemos visto cómo los composites y los polímeros los podemos hacer sostenibles, cómo podemos integrar la biomasa en esos materiales. Hemos visto qué es lo que tenemos que hacer para conseguir que los materiales que están dentro de un edificio no contribuyan a la carga de fuego, es decir, que sean ignífugos, cómo podemos mejorar ese comportamiento de los materiales frente al fuego. Desde el punto de vista de los materiales, estos materiales son claves en la eficiencia energética. Tanto desde el punto de vista de seleccionar cuáles son los materiales, no todos los materiales nos cuesta la misma energía producirlos e integrarlos. Y eso ha sido una de las cosas de las que hemos estado hablando. Cómo podemos utilizar residuos, cómo podemos utilizar materiales que provienen de la biomasa para sustituir precisamente aquellos materiales que son derivados del petróleo y que contribuye más a la creación o a la necesidad de aportar energía para que ese material le tengamos en nuestro edificio. Y otro de los aspectos que hemos estado tratando es, por ejemplo, cómo los cementos los podemos fabricar con unas propiedades bastante interesantes, con un menor consumo energético. Cómo podemos bajar esa temperatura de fabricación. La eficiencia energética como tal es una de las claves que tenemos en la unidad de construcción. Se han aprobado, tenemos aprobados diversas iniciativas, aprobadas y financiadas dentro del séptimo programa Marco, que inciden precisamente en el aprovechamiento energético de todas las instalaciones. Es decir, las mejores prácticas que existen hoy en día somos capaces de integrarlas dentro de los edificios. Por eso tenemos un edificio singular, que es el edificio Kubi, que está en nuestra sede de Ederio, y es en el que probamos todos los diversos materiales y medimos diversas características, entre ellas la eficiencia energética.